Saúl, esta es una lista de todos los contratos de la constructora Sandoval. En ningún lado aparece un contrato con la naviera de Miguel Preciado. Volví a investigar a la doña y no se le conoce nada antes de ser empresaria. Los papeles. La doña, mañana, 9 p.m. 8 centro, por Telemundo.